TOLERANCIA CERO TOLERANCIA CERO El edificio Copesa la semana pasada y que fue adjudicado por un grupo anarquista, encendió las alarmas en la ciudadanía. El ministro Rodrigo Ginsbeter condenó duramente estos hechos, acusando responsables. Vamos a actuar apoyando al Ministerio Público, aunque aleguen mil y un montajes, como lo hicieron hace algún tiempo las mismas personas de izquierda que permanentemente ven en estas bombas, al parecer, una sana forma de protesta juvenil. Creo que es de la máxima gravedad que el jefe de gabinete, que el ministro del Interior de Chile, señale a un sector político como partidario de la violencia. Si el ministro del Interior tiene pruebas, que las ponga a disposición de los tribunales. La oposición no solo cuestiona las medidas para enfrentar la delincuencia, sino además el rol del ministro del Interior como querellante en mediáticos hechos, como el bullado Caso Bomba, cuya investigación finalizó con el sobreseimiento de tres imputados bajo los cargos de asociación ilícita. Yo creo que la desesperación de Gimpeter tiene que ver con que simplemente no le ha chuntado a ni una, a ni una. Muchos de estos grupos extremos han salido del propio Partido Comunista. Por lo tanto, aquí tiene que haber una definición mucho más concreta, porque está la izquierda y la concertación jugando de alguna manera con fuego. Mientras el diario La Tercera aseguró que Gimpeter habría renunciado por 24 horas en el mes de septiembre, desde La Moneda pusieron paños fríos. Renuncia o no renuncia, formales, no formales, hora o no hora, totalmente superado. Entretenido como historia, cero contingencia, cero actualidad. El ministro del Interior, y ustedes lo ven todo el día y el país lo observa, en su cargo, ejerciéndolo a mil. Cristian, nada, el diario La Tercera lo tuvo que decir que trabaja... No, no, respecto de la bomba, yo creo que lamentablemente no es que vuelvan las bombas, nunca se han ido las bombas. Llevamos más de tres años, hay más de cien atentados. No es, obviamente, que se atente contra un medio de prensa, es un paso más. Es un paso más en gente que usa la delincuencia para hacer política, como son estos grupos que están poniendo bombas. Obviamente que ellos buscan amedrentar, eso no va a ocurrir en el caso de la prensa, por lo menos de parte de la que yo hablo. Y creo, por lo demás, que centrar el tema en Gispeten me parece reduccionista en todo caso. A mí me parece que el problema está, básicamente, que hay un sistema entero que está fallando. Yo insisto que aquí no se está haciendo inteligencia. Y aquí hay grupos, han puesto más de cien bombas, alguien puede decir, bueno, pero hasta ahora estas personas, a las únicas personas que han herido son ellos mismos, que fue el caso de uno de estos personajes, de estos grupos, que les explotó la mochila, una bomba en la mochila, y el otro les explotó en las manos la bomba, porque la verdad no les explotó, se les fue la pólvora. Pero es gente peligrosa, no se puede vivir en ese ambiente, obviamente, van escalando cada vez más en la medida que tienen impunidad, pero insisto que centrarlo en el Ministro del Interior y armar toda una polémica, porque si él dijo una cosa o dijo la otra, creo que es completamente reduccionista. Creo que el problema es que están estallando bombas, y aquí la policía, el sistema judicial y todos los demás sistemas, llegando obviamente al Ministerio del Interior con la cuota que le puede caber, están fallando, pero yo no centraría en él. Respecto a la renuncia del Ministro Ginzpeter, él sí renunció, obviamente esto, hubo el ajuste de calidad del 18 de julio, hasta esa época él obviamente era una persona que centralizaba todas las decisiones del gobierno, a partir de la entrada de nuevos ministros hubo ciertos problemas que terminaron derivando en la impaciencia del presidente con el tema justamente del orden público, hubo un minuto el lunes 12 de septiembre de una reunión donde ellos tuvieron un problema, el Ministro renunció pocas horas después, pero al día siguiente conversaron y arreglaron el tema hasta el día de hoy, en el intertanto sí se le ofreció a Andrés Alamán el cargo del Ministro del Interior, esto ocurrió, repito, el 12 de septiembre, cuando ya había ocurrido la tragedia, él estaba en Juan Fernández, y Andrés Alamán que antes se habría ido inmediatamente, no era titubeado, inicia el Ministro del Interior, con la tragedia de Juan Fernández, él estaba concentrado en eso, por primera vez en muchos años estaba en la lista de primera línea de los presidenciables, por lo tanto rehusó. Pero después de eso, insisto, se arreglaron las cosas entre el presidente y el Ministro del Interior, y hoy día en eso tiene razón el Ministro Chadri, más allá de que él trata de decir que esto es histórico, minimizarlo un poco, tiene razón que es un tema que fue superado dentro del gobierno. Ahora, perdón, yo quiero retomar el tema de la bomba o las bombas que se han puesto, y tú dices que es reduccionista ponerlo central en Hinspeter, y las palabras más o palabras menos en Hinspeter, el asunto es que yo no lo encuentro reduccionista en tanto y cuanto Hinspeter es el que está a cargo de esa área, y es él el que debería dar, tú dices aquí ha habido falla desde la inteligencia de las policías, lo que se quiera, pero aquí una de las personas que debiera tener respuesta es una de las, al menos es Hinspeter, de alguna manera. Yo estoy diciendo, yo lo dije. Sí, pero por otra parte, él sí que a mi juicio reduce las cosas o las desvía, en vez de hacerse cargo de que estamos al debe en esa materia, de que se investigue y se logre saber que no son las personas que ponen todas estas bombas, él tira la pelota para el lado y habla de la izquierda de una manera muy genérica, y que naturalmente desde la izquierda lo reciben y dicen, un momentito, no me vengan a decir a mí, si soy de izquierda, lo dicen los parlamentarios, que somos todos, uno pone bomba o que todos estamos detrás de la violencia, porque por lo demás la historia indica que las bombas no son un monopolio de la izquierda. Yo recuerdo también bombas de la derecha, la bomba que mató a Letelier, fue mucho más atrás del tiempo, fue una bomba que no puede estar por la izquierda. Pero decir que es la izquierda la que le gustan las bombas como un juego de niño, es tocarle la oreja a la oposición. Dos cosas, yo creo que es criticable y completamente criticable lo que hizo el ministro. Lo que estoy diciendo es que centrar las críticas ahí es un error. Aquí hay un sistema que está fallando cuando hay 100 bombas que no explotan. Pero le encabeza el sistema. Encabeza el sistema y que le lleguen todas las críticas que se merecen. Pero creo que centrarlo ahí es equivocado. Y segundo, las bombas de hoy día que están explotando son de gusta izquierda, por lo que se ve dentro de usted. Por lo tanto, no estoy justificando lo que él dice. Lo que estoy diciendo es que en este minuto, por toda la información disponible, porque uno siempre se encuentra con sorpresa aquí, de repente puede haber capaz que grupo detrás. Pero toda la información disponible te lleva a grupos de extremo izquierdo. Bueno, sí está bien. Fernando o Fernando Villegas. Estaba pensando que, claro, es fácil y es como la primera cosa que a uno se le ocurre, bueno, ¿por qué no hay suficiente inteligencia para detectar? Pero esto es un poco como pedirle peras al olmo, porque el trabajo de inteligencia con grupos que están decididos a tomar medidas como esta y que se cuidan muy bien y que actúan con células compartimentalizadas y que toman todos los predicamentos del caso, hace que no solo en Chile, sino que en cualquier parte del mundo sea muy difícil. Si ustedes examinan los periodos de las Brigadas Rojas en Italia y un grupo que no me acuerdo cómo se llamaba, que estaba en Alemania, por ahí, por ahí, por ahí, ese mismo. Si ustedes examinan ahora la situación que enfrentan los propios Estados Unidos en Irán y en Afganistán, todavía con atentados explosivos, a pesar de que hoy tienen todos los medios tecnológicos y organizaciones de inteligencia, había por haber para hacer inteligencia, precisamente, y tienen los drones, y tienen esto, y tienen lo demás allá. Y a pesar de eso, continúan los atentados porque hay un grupo decidido a seguir haciéndolo y no les importan los costos. Uno comprende que es realmente dificultoso identificar como si esto fuese un delito común a los autores y luego llevarlo a la justicia. Luego está el tema de que esta es una democracia y un Estado republicano donde también, y esto lo hemos conversado, se hace difícil, imputar, calificar, asociar de una manera aprobada, probable, que se pueda aprobar frente a un juez la comisión de un delito que es un delito que no es cometido por un individuo, en el fondo es cometido por una organización. Entonces, todas esas cosas son muy dificultosos. O sea, no creo que sea un tema cristiano, no creo, que sea un tema específicamente, como algunos pueden pensar, de una especial ineptitud de los organismos policiales y de la justicia chilena. Creo que hay un tema de que el asunto es muy complicado y quizás también haya un grado de ineptitud. Estoy contigo en eso, de que puede haber un grado de que aquí no estamos acostumbrados, no hemos desarrollado los organismos necesarios para este tipo de actos. Es probable. Gracias. 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 Gracias.